Muy buenas a todos, aquí está Diffrota, que conmigo tú siempre, Diffrota Bueno, gente, hoy os traigo aquí, ¿vale? Un vídeo que mucha gente me había pedido antes Y era el Wild Bones Viendo mis manos, ¿de acuerdo? Bueno, no hay mucho que decir, ¿vale? Simplemente... El Wild Bones más bien es práctica, ¿vale? Yo puedo hacer el Wild Bones Tanto con el botón de arriba, ¿vale? Yo tengo el Razer 11 a turno de men, ¿vale? Y en realidad el Wild Bones lo puede hacer Tanto con el botón de arriba Como el de abajo, si tú le tienes práctica ¿De acuerdo? Claro, no es lo mismo hacer así ¿Vale? Así Joder, ahora no me ha salido nada, pero bueno No pasa nada Que hacerlo con este arriba, ¿vale? No es lo mismo en realidad, pero... Más o menos, si tú... Yo antes de tener el Razer que jugaba con uno normal Le tenía un montón la práctica, ¿de acuerdo? Y lo hacía igual O sea... Con este la diferencia es que lo hace un poquitín más rápido Sí que se nota bastante que lo puede hacer más rápido Y bueno También deciros, hay... Formas de Wild Bones ¿Vale? Por ejemplo, tenemos... Yo le llamo el Wild Bones Strafe Que es este así, ¿vale? Sin mover... Sin mover el Justice derecho ¿De acuerdo? De pared a pared Porque lo podemos hacer así también, ¿de acuerdo? En plan... Como viste en un vídeo que tenía yo de secretos y consejos Que digo hoy un Wild Bones de... De final, ¿vale? Pues ha sido un poquito loco, pero... Después tenemos el... El mítico, ¿no? O sea... Para que la gente diga ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Cómo te venías, ¿no? Pero que bueno Yo sinceramente... A mí... Más que Wild Bones y cosas así Me gusta... Que digamos... Mi movimiento, ¿vale? Que... Que es realmente para que la gente falle disparo Yeah Bot... Que si no... A la que menos... No lo espero Y bueno, pues... Después tenemos ese O sea... Os lo había dicho ya El Wild Bones loco El Circulos Lo que pasa es que ese es en espacios muy grandes En este no Porque ese es demasiado grande Por ejemplo en este, a ver A mí no me sale mucho este Wild Bones Pero... Sí puede salir ¿No? Bueno, a ver Como veis Se ve bien Que no lo sé Porque tampoco tengo... Estoy grabando con la webcam del ordenador ¿Vale? Es un portátil Que posiblemente esté más lejos Ahora mismo... Es que no lo puedo hacer bien Porque no estoy muy cómodo Pero... Lo he dicho Y el Strafe ¿Vale? O sea... En vez de hacerlo así Porque lo podéis hacer recto ¿Vale? Lo podéis hacer también Mmm... Por ejemplo Os... Os ponéis mirando Un poquito a la izquierda ¿Vale? De... O sea... Si... Que digamos estamos mirando hacia delante Nos ponemos mirando hacia delante Pero un poquito a la izquierda Por ejemplo Y sale... Sale bastante mejor El Strafe ¿Vale? No sé Son recomendaciones que yo puedo dar Pero... Que realmente Es como vosotros sepáis jugar ¿De acuerdo? O sea... El Wild Bones no es... Mira... Uff... El mando porque Tiene el Razer Si no nace ese Wild Bones No O sea... Antes de nada Practicar vosotros Compraros también Un mando de estos Y... Y me decir Si es fácil controlarlo Que no es nada fácil Acostumbrarse Pero bueno La verdad es que Hoy además Me acabo de despertar No estoy Nada, nada, nada Fino Que no me importa Que ya... Ya os he enseñado Un poquito El Wild Bones Como va el tema Realmente Cuando tú quieres sacar un clip Bueno En una igualada Sí, muévete así ¿De acuerdo? Muévete Oh, oh Dios mío Oh, oh, oh A lo loco ¿No? Como suelen hacer muchos Pero cuando tú Juegas competitivo Te puedes mover así ¿Vale? Pero porque por ejemplo Para huir Te va a mover más rápido Por ejemplo Te quedas uno contra tres Y vas a huir mucho más rápido Si vas así Y te van pegando tiros A que si vas andando normal ¿Vale? Pero realmente En un competitivo Muévete Para que la gente falle Disparo O sea Por ejemplo Pero no Claro Yo el ejemplo Los podría dar Si me ponéis A gente delante Pero Si sin nadie Pues no me motiva El movimiento A que salga el movimiento ¿No? En strafe Eso sí Yo siempre lo hago Con este botón El otro Wild Bones Lo hago con este Con el de arriba ¿Vale? Como veis El Razer Tiene Dos botones más Aquí adicionales Aquí no tiene nada Detrás Ese es el otro El Sabretud El mío es el normal El Razer ¿Vale? Onza Y bueno Pues Espero que os haya gustado ¿Vale? Si quieren saber algo más Me lo comentan Me lo dicen Y listo señores Hasta otra Un kiss ¿No? ¿No? ¡Gracias!